Si el paciente está todo el día en una silla de dos, ¿qué se puede recaer? ¿Qué se puede facilitar? ¿Qué me juzga? Si usted está sentado todos el día ¿El SOA se puede recaer? ¿El SOA se puede llegar acá? Muy bien 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 ¿El SOA se puede llegar acá? Entonces si está todo el día acá, yo no lo estimulo así Ojalá lo va a cambiar de posición Ojalá lo mismo sí que tiene como bien el proceso Pero no se puede llegar a ver con la posición Voy a evitar estas retracciones en los tejidos que son propensos a costarse ¿Y las deformaciones? Bueno, deformaciones No piensen que el paciente va a cambiar en algo Sino que, por ejemplo, si está sentado en la silla de rueda Y espero lo posicionarían, está así ¿Qué te resulta de pasar? ¿Qué deformación se podría formar? La columna Porque el paciente que no parte lo tenía de reacciones Es curioso, como se le explica Porque nosotros hablamos de reacciones Más que nada en el tema de la urna El paciente no tiene una buena alineación Y empieza a tener alteraciones en la parte sindical O sea, de los lugares Y en el principio, si la rodilleta apuntas Se hace un paro Y la rodilleta no se parará Se hace un paro O sea, todo eso no tengo que creerlo ¿Cómo? Preguntando Porque usted no va a estar ahí las 24 horas Para tener el paciente en ese lugar Porque usted le va a enseñar esto Lo hago autónomo Y ojalá la familia Y te atenten que el paciente cuando está cámbio Que usted le hacía una buena alineación O sea, no se ha resaltado No había No había Y eso Otra cosa Tratamiento pectoral ¿Qué tipo de tratamiento tienen ustedes? ¿Aquí ustedes van a ser? ¿Pasivo o activo? ¿Aquí va? Tiene que ser activo El paciente tiene que tener un compromiso mayor Por lo tanto Porque no estamos hablando de una patología de base Sino un tratamiento de mantener Los capos pulmonares lo más bioposibles Los volúmenes, etc. ¿Ya? Eso es el tema muy raro Movilizaciones pacientes ¿Ustedes saben hacer el MTT? ¿Ustedes enseñaron a hacer el MTT? ¿Ustedes saben hacer el MTT? ¿Cuál es el beneficio de una articulación secundaria? Claro, el intercambio Claro, el intercambio Sí Está un intercambio primero ¿Pero qué más? La articulación secundaria Ya podemos facilitar que el músculo No tenga No pierda esas propiedades Que no pase el LAP y todo, etc. ¿Pero qué más? ¿La misma articulación tiene algún beneficio Que yo mueva la articulación Aparte de que el paciente Permite reacciones que las demás Y que pasa ¿No? ¿Qué pasa con la cirugía, no? ¿Ya? ¿Tenemos ahí que cuidar La parte articulada? ¿El músculo yo lo puedo tirar Lo pongo de playa Ese es el músculo que sea más fácil Porque es más visible Lo que no puedo hacer Es una articulación ¿Qué pasa? Con una articulación No se mueve ¿No? Te la no se mueve Y después no se mueve Por mucho tiempo Se fibrosa y ojalá no llega una angilosis, que cuando se solidifica las células. ¿Qué pasaba con el cartílago articular? ¿Cómo se beneficia el cartílago en el movimiento? Están recopando ahí una parte semestral. ¿Se acuerdan que en la célula del cartílago, el conducido estaba resolvido? ¿Qué es lo que hace el movimiento? El movimiento generaba bien a la membrana, si no había, se metía al líquido. Y el líquido nutría al cartílago. Entonces el movimiento va a ser un beneficio local y un beneficio también para evitar la retracción y todo lo que ustedes no se pongan en el caso. ¿Vale? ¿Los estiramientos parecés simétricos? ¿Los estiramientos? ¿Los estiramientos? ¿Cómo se dice ahora estiramiento? ¿Cómo se decía? La longa. ¿Qué técnica de estiramiento conoces? Activo, vacivo. ¿Ya? Pero alguna... ¿Cómo era activo, vacío? ¿Vacío, asistido? ¿Nosotros lo movilizan? ¿Está la movilización activa? Sí, no es la que no existe. ¿Pero lo estiramiento? Si ustedes le dicen ya, van a hacer educación a una buena familia ahí, o algún grupo, o algo que es X. Y ustedes están enseñando a tirar, veamos, lo tiramos, o sea, acá... ¿Cuánto tiempo va a tirar? ¿Cuánto tiempo? Queda lo último que es tirar. ¿Ya? ¿No? ¿Por qué tan poco y por qué no tanto? Entonces, desde el día del aeropuerto, lo que estamos viendo ahora es el INEI, que trabaja con el 666, y después amortaba 18 segundos en la barrera, y después volvían a estirar. Exacto. Chicos, ahí para que ustedes puedan ver, quizás los que no tengan información van a buscar. Existen muchísimos libros de estiramiento, pero es una sola cosa que quizás tenemos que considerar. Si un estiramiento es demasiado excesivo, no es un estiramiento, pasa más allá de 15 segundos, el sistema nervioso va a mandar un tipo de activa de respeto. Hay una cosa de respeto miocático y miocático. Si el músculo se deronga demasiado, el músculo manda una señal a través del cerebro nervioso que en este caso se tira al nervioso muscular, manda una señal al sistema nervioso y el sistema nervioso manda una señal a la que, por favor, no te pide más, te acuerda. Entonces, en vez de estirar, yo excedo el músculo como respuesta recta, se puede agotar y van a provocar más lesiones de las que te duele. Por eso, ese es todo, es que hay que estirar hasta que el paciente sienta que le duele y que en el piso casi, y que sienta que los puentes cruzados aquí de miocina se vayan en un rato, y de ahí le sirvan a ver el cambio. No están haciendo. Lo que tienen que hacer ustedes es respetar la fase de la señal que tiene un hipóxido. Se va tirando, se mantiene y se vuelve a la normalidad. Entonces, en el medio, 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 en el medio. Entonces, sería como llegar al primer, a la primera barrera, ¿no? Exacto. Y mantenerla ahí y la quise y volver. Y la idea es después que el paciente lo haga de forma activa. ¿Qué diferencia va a tener entre una movilización pasiva y una movilización activa? La simpecia. No. La pasiva ocular. La pasiva va a estar el terapéutico. Pero, ¿qué beneficios adicionales tiene que el paciente se mueva a su impulso natural a que yo le roba la aplicación? ¿Cuál tiene usted? ¿Va a ser el paciente en un movimiento? Ya, el paciente va a hacerse bloqueo a su movimiento, ¿ya? La activa puede haber algún problema en el programa, si no hay la pasiva, no hay la pasiva, no hay la pasiva, no hay la pasiva. Si bien, en la parte pasiva, cuando usted moviliza, se tensan y se van a pedir señales que no se activan, el paciente empieza a prender del movimiento cuando lo hace él, y no cuando lo hace él, y no cuando lo hace él. Por eso pasamos por etapas, primero pasivo, activo asistido para que el paciente vuelva a recuperar un poco de movimiento y de forma activa para que el mismo se pueda dar cuenta de lo que se mueve. Entre paréntesis, control motor. ¿Ya? Todo control motor. Técnica de FNP, y esta técnica es la que les voy a enseñar. FNP significa Facilitación de Obro Muscular Conceptiva, o también conocida como técnica de CABA. CABA o FNP es una técnica para que los pacientes con cualquier alteración que tenga que ver con déficit de fuerza puedan reclutar fibra muscular y generar fuerza. Se las voy a enseñar, así que cuando yo les pido, por favor, que vengan al laboratorio cuando vamos a FNP, tienen que ir con una bolera que no les limite el movimiento del movimiento, porque son movimientos amplios, y en cadera tienen que ir con alguna, en mi caso es una calza o choc, que les permite la movilidad, o la pilota tal, que también van con el uso apiquillado, porque no van a poder hacer muchas cosas. ¿Sí? Con la bolera que les quede así como que se ve volviendo el piso, que no van a poder moverse. Y obviamente, la educación en la silla de ruedas básica, ustedes van a ver con un último unidad con el profesor, y a los que quieran avanzar en su formación, también pueden buscar esta información. Usted va a tener que enseñar al paciente los cuantos que tienen que estar, cuál es la materialidad, etc. Lo mismo pasa si el paciente para llegar a la alimentación y la margen. Esto es lo que optamos para todos, y lo que los pacientes aprendieren. Pero yo les recomiendo, que cuando ustedes trabajan con un paciente con traumatismo raquibedular, vayan paso por paso, no en la primera estación o en la primera sesión, y le digan, no, no vamos a pararnos, no vamos a caminar, porque no sabe cómo va a ser. Si usted ha estado en los sueños y el paciente tiene un ritmo dor muy bajo, no me atrevería quizá a decirle que vamos en el corto periodo, llegar a la alimentación y a la margen. Si no, no vamos a ir tampoco, vamos a ir trabajando. Cuentas, y va a depender mucho del paciente. ¿Y de quién es el otro grupo? Que tenga estrategias para trabajar. ¿Dudas con el paciente con traumatismo raquibedular? Espero que cuando estén trabajando se acuerden con el tipo de algunas técnicas hoy. Pero ustedes mismos se van a dar cuenta que en base a su propia formación y a su preparación van a analizar la actividad propia para poder trabajar. Esto no es un recetario, y aquí mi neto no es un recetario, sino que tiene que ver con su pasado en el proceso. Pero esta ideal te permite tener una claridad de lo que voy a hacer. Ahora necesito que por favor, los grupos de cuatro, se separen en parejas. ¿Ya? Dos y dos, rápidamente. Hay que poder trabajarla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar de la fin, que es el que va a dar a nuestro organismo raquibedular, a la cual es, en este caso, la enfermedad de neurodegeneración. Como acá no hay un punto que tenga una enfermedad declarada, que se vea, vamos a hacer evaluaciones que todos consideramos que ya tenemos como va a estar dentro la normalidad. La primera es que vamos a ver, que tiene que ver con el contexto de la Alzheimer. ¿Ya? El Alzheimer no te va a generar un deterioro directo a lo que no trae. Entonces, ¿cómo uno justifica que el ejercicio de la física o la preparación del cuerpo, le va a beneficiar a nivel cognitivo? ¿Uno es que no es cognitivo donde se empieza a mantener el deterioro? ¿Después que pasa eso? El paciente empieza a tener un ejercicio también en la boca, etc. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es trabajar con este test que es conocidísimo en el mundo de la salud. Yo creo que quizás, en la pregunta del fenómeno que usted le va a dar la reflexión, que es el Alzheimer. ¿Ya? El Alzheimer es un test, o el test de Folster, que se decía antiguamente, que es más nuevo el estado cognitivo de cualquier persona. ¿Ya? Inclusive se enfoca el EMPA que le hacen a los adultos mayores. ¿Qué vamos a hacer? Se van a hacer test de test de Alzheimer. ¿Ya? Pero, debido al tiempo, y debido también a las clases de hojas, no al trabajo que uno quiere hacer que sea más dinámico, de la pareja que se formó, uno va a hacer el kine y otro va a hacer el paciente. Elijanlo en este momento de quién va a hacer el kine y quién va a hacer el paciente. En este caso, ustedes van a tener que hacer un kine y dos pacientes. No me sirven los kines, pero uno solo. A ver si hay alguien que sepa el kine. Ya, ya, ya. Ya, ya. Chicos, el test es bastante largo del que se lo quiera. Existe una versión resumida, pero existe una versión agrediada. Vamos a trabajar con agrediada, que es mucho más fácil de trabajar. Pero si quiere usted tener una evaluación directa de la parte cognitiva, evalúe un mental completo. Pero igual es válido cuando uno ocupa las versiones más resumidas. Recuerde que estamos viendo áreas cognitivas. ¿Qué vamos a ver? Para los que van a ser pacientes, tienen que tener claridad respecto a la orientación, el recuerdo, la atención, el cálculo, el lenguaje y la habilidad de quisoespacial. Eso es lo que les vamos a pedir. Los que son quinesiólogos, vengan por todos. Gracias. Los pacientes van a ser mi expresión. Yo voy a leer las indicaciones. Entonces, quiero que les quiten la respuesta de su compañero. Me voy a dar las indicaciones, me voy a dar las indicaciones, me voy a dar las indicaciones. Pero si les dices que primero les piden acá, me gusta con una actividad que van a notarlo. Que sean textuales. El paciente no dice algo, no lo lo dice. No asuman y no saan. Pero lo vamos a dar la responsabilidad sobre la atención. Entonces, cada una de las actividades van a tener un punto. Entonces, acá hay una actividad que tienen. No hay una actividad que tienen más. Pero en total son 10 horas. Tenemos que tener un paciente que van a estar descrito. Entonces, al final nos va a sumar un punto. Primero quiero que esté activo todo el tiempo. Y esa oficina la va a necesitar tomar. La... 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 Todos presentan a sus pacientes, en un lugar cómodo, que se encuentren aire aquí. Gracias. Sí. Sehele a suercadros y hur semicir Jae? Sí, motivo. Sejadrá con mi señor. Ahora está muchísimo, señor. Señor 10 más 15 minutos . No hay ninguna cosa , pero ya está muy bueno. ¿¡Éstame darle a mi yo creo. Sí es un albado. La inclusión, un albaicka. Y la idea es que su compañero no te ha visto a la hora de la puerta y quizás coge alguna, no creo que pase, pero mejor que hoy. Bueno, si el suelo va a sentir más de los usuarios, lo que vamos a hacer es para la actividad, no es de la vecina, no es de la vecina, sino que es para nosotros. La actividad va a tener que ustedes cumplirse en la educación en los que son pacientes. Tras de ser lo más precisos, ojalá lo más completa posible, según lo que usted les pida. Vamos a hacer seis preguntas o seis actividades, de las cuales ustedes van a tener que responder todas. Y ojalá se hagan preguntas generales porque no hay ningún deterioro de mi vida. Primera actividad, que les he hecho luego, por todos los atentos, los saludos, ya, les he hecho los saludos de los pacientes. Buenas tardes, bueno, ya, en el día 9. Estimados, yo voy a dar indicaciones a los chicos de la educación, ellos van a ser los hermanos de anotación. Por favor, dígame la fecha de hoy. Lo más completa posible. Por favor, dígame la fecha de hoy. Segunda actividad. Segunda actividad. Segunda actividad. Toma la atención, me voy a dar la indicación y le van a apuntar a su compañero. Ahora les voy a nombrar tres objetos. Después de que se los diga, les voy a decir, porque lo repite, ojalá lo salta, porque recuerde, en cualquier orden. Recuerde los objetos porque se los voy a comentar más tarde. ¿Cuáles son los objetos? Árbol, mesa, avión. Vamos, repite. Si hay alguno que no entendió la invitación, se puede repetir. Ahora les voy a decir unos números y quiero que me los repita, pero al revés. ¿Sí? Entonces, nuevamente les voy a decir unos números y quiero que me los repita al revés. Los números son 1, 3, 5, 7, 9. Repita los nueve, por favor. ¿Sí? ¿Alguna de la secuencia que dijo el compañero? Sí. ¿No de un punto de los que son quienes? Solamente no tiene respuesta. ¿Ya? Claro, ya tiene. ¿Cómo le dejaste? ¿Qué? Cuarta actividad. ¿Le voy a dar un papel? Primero la indicación, después se lo pasan. Le voy a dar un papel, tómalo con su mano derecha, dóblelo por la mitad con ambas manos y colóquenlo sobre sus piernas. ¿Cómo le dejaste? Adelante, por favor. ¿Le voy a dar un papel? Tómelo con la mano derecha Tómelo con la mitad, ponlo a manos Y con los que no son de sus piernas Ya, chicos, y la actividad Hace un momento le leí una serie de tres palabras Y usted le escribió las que recordó Por favor, dígame cuáles son las palabras que recuerdo Y bien, chicos, para la última Quienesólogos pongan atención Ustedes le van a pasar su propia hoja En la parte de atrás Se la van a pasar al usuario Porque el usuario va a tener que dibujar algo Así que cuando yo dé la indicación Ustedes después le pasan la hojita Y le permiten que dibuje Pongan atención primero Dice Por favor, copie este dibujo Lo van a copiar en la parte de atrás Lo mejor que pueda Vamos, rápidamente Para vos ¿Para vos? Ya se lo quejamos ¿Puede ser bien? ¿Puede ser una persona de...? A ver Muy bien. Son delitos. Entonces, ahí también antes. Muchas gracias. Nos vemos. Pero ahora, quiero que se junten para ver el resultado. Vamos a ver los puntajes de la pareja que se formó. En la primera actividad donde le pidieron el paciente que dijera en la fecha de hoy, la respuesta más coherente tendría que ser martes 22 de octubre del año 2024. Se tiene que conocer el mes, el día, el mes, el año y el día de la semana. Entonces, chicos, son cuatro puntos. Su compañero dijo qué día es, qué número es, qué mes es y qué año es. Son cuatro puntos. Esa es la primera parte. Si le faltó un día o algo, anote, va a ir alante. Ya. Esta es la fase porque ustedes son jóvenes y tienen la neurona que sea un poquito más activa. Árbol, mesa, avión. Un punto cada uno así la nombró bien. Independiente del orden, como han visto mesa, árbol, avión, esta es también. ¿Qué pasa? Cuando se paga en esto cada bonita, como ya se lo he visto tantas veces, se va a aceptar árbol, mesa, avión. Ni siquiera le he dicho la pregunta. ¿Verdad? Por eso ustedes ya están como un número que buscaban. Por eso que la parte no hace esto es una alternativa. Con los números, que era el 1, 3, 5, 7, 9, tenía que haber dicho 9, 7, 5, 3, 1. ¿Ya? Se da un punto por cada número. Bien dicho. Si le faltó uno, serían cuatro puntos. Si le faltaron dos, no lo hacía. Si no nos dijo el orden que se les pidió, también se le da un punto. Tiene que ser el orden que se le pidió. 9, 7, 5, 3, 1. Es un punto por cada número de los números. ¿Sí? ¿Ya? En la propia actividad es un punto si el paciente toma el papel, el que le presenta toma el papel con la mano derecha, dóblalo con las dos manos y le pasa sobre él, tus piernas. Un punto por tomar el papel con la mano que corresponde. Otro punto por doblar el papel y el último punto por dejarlo en la ubicación que corresponde. Si hizo los tres, los tres puntos. En la quinta actividad, si le faltó las tres palabras, un punto por cada parada. Si le faltó una, un punto por esa parada, si le faltó dos, dos, y lo más que yo hice, si no le faltó ninguna, ni una. ¿Ya? Y el último, ya, y aquí para todos. Cuando ustedes le piden al usuario hacer ese dibujo, no se valúa la calidad del dibujo como se ve. ¿Ya? Que esté amoroso o que no sea línea perfecta, aquí podemos tener algunas pequeñas duraciones. Lo que se valúa es que si hay entrecruzamiento de las figuras y en lo ideal, se forma este cuadrilátero que se ve acá. ¿Ah, sí? ¿Ya? Vale. Es el cuadrilátero para que debe estar sí o sí. ¿Ya? Si está, le está ahí más o menos de 100, un punto. ¿Sí? Si la lista está en la que otro no es un poco para lo que me interesa es el cuadrilátero. Tú eres y les quiero que tenga 19 puntos. ¿Dónde hay que despedirte? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y ahí el veneno es el de 5 de la puta. ¡Súbelo! Y les le resulto un poco y dale. ¡Nada, señor! ¿Tiene el 4 de la deuda? ¡Ese! Ya, chicos, este camino está arrepiado y se fijaron abajo también lo indica, pero si un paciente en la de 19 puede pasar. ¿Dónde está la comunicación cuando el paciente tenga de 13 hacia abajo? ¿Ya? Si tiene contagio en la novedad de 13 estamos hablando ya de algún detenido cognitivo. En la inclusión alguna está hablando de entre 15, 14, 13 y para el elemento sí que usted tiene el cognitivo más grave, más profundo, pero la mayoría de investigación es de 13 de 15 de hoy. Si se presenta, después de ahí alguna complicación, vos, el té, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, ¿Ya? Si llevó un cuarto a la de 30, sino que no puso el mundo, ¿está en la? Pongan ahí 18, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 22, de entender tus indicaciones cuando van a cenar. Si hay que tener un informe para tener que adecuarse a las indicaciones que quieran dar, obviamente no va a ser hecho en algunos casos. Lo hacen a nivel de atención primaria. A veces lo hacen preventivo o a veces lo hacen preventivo o a veces lo hacen preventivo y a veces lo hacen preventivo. Ya chicos, y para finalizar con la vista el tema del Alzheimer acá por si acaso le voy a dejar este enlace porque es un mini mental que está ya digitalizado. Ustedes lo pueden bajar en su teléfono y hacer las preguntas, va a estar ahí a desaclarar un inmediato. Solamente para que tengan un poco de preocupación. Y el último de las franales de los declaraciones que vamos a hacer quizá sobreintendención ahora en esta va a ser el Parkinson. En el Parkinson tenemos hartas cosas que observar. Pero, a veces la magnitud de la enfermedad no la dimensionamos tanto porque sabemos que el Parkinson popularmente creen que es el temor el que redomina la disidencia que no es así, sino que es el enriquecimiento. Y la idea es que usted cuando evaluó al paciente va a tener un paciente con tantas alteraciones en ese punto, que a veces nos perdemos y no sabemos a quién está la inmunidad o cómo se va a trabajar en alguna actividad porque lo sé cómo se decide. Por lo tanto, al igual que el caso que hicimos al principio, existe una escala unificada de la valoración de la enfermedad del Parkinson que te permite determinar si el paciente puede seguir indicación o no. Sus signos en inglés es UB, D, B, S, ¿ya? Que tiene que ver con esta sigla un poquito más... Es como bastante largo, ¿no? Así que se lo aprenden así. Evalúa aspectos motores y motores y lamentablemente por tiempo se evalúa acá en cuatro partes. Estas cuatro partes son bastante extensas. Entonces, el motor va a dictar solamente a la parte de tres. Tiene la evaluación motora y la actuación motora. ¿Sí? Entonces, el grupo que no va a estar que se va a reducir este grupo de agua, ¿no? Van a limitarlos para el mismo caso. La primera vez. Estas puntitas las puedo desarrollar el proteín para que tengamos la actividad. ¿Sí? Eso después lo tiene que hacer agarrar una... ¿No? Eso, señor Ramón. Ya. ¿Se va a reducir este grupo de agua? ¿Qué tal? ¿Sí? Sí. Aquí, puede ser el de la misma. Y, chicos, no se vaya... ¿Se venía la foto de exploración? ¿Dónde salen las actividades? ¿Sí? ¿Sí? En fin, la otra vez, ¿es que se van a tocarние? Lo que se van a tocar. Es bastante similar al enero que tenemos con relación a la fin. Pero ahora, chicos, fónganla atención. Cuando volvamos el caso de uno... ...con la atención... ya la gente ve. Usted ve acá con la red y con todas las indicaciones. Fíjense que se evalúan también 18 actividades. Quiero que esas 18 actividades, que se evalúan acá, ahí está el resultado de la evaluación, ustedes la comparen con el manual, porque ella probablemente esté un poco más preciso que el resultado de ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la escala anterior? Si acá, bien, a más puntos salen pacientes, más complicada pasar su parte. ¿Por qué? Porque lo normal es cero. Uno, dos, tres y cuatro son la gravedad o cómo esa enfermedad está alterando su funcionalidad. Ahí ustedes pueden ver en la cauta, en el pasado recién, que tiene que ver con esta exploración motora, dice lenguaje, seno normal, uno mínimo, leve, moderado y grave. Esas son las categorías que dice en escala, que podemos tener una afectación en el examen. Entonces van en uno por uno, viendo la expresión facial, y van ahí calculando, y les recomiendo dar a cada resultado. Si el paciente tiene cero gustos, porque está normal, uno, dos, tres, cuatro, salen sus criterios. Lo ideal, lo ideal, es que esta escala tenga un valor cero. Por eso cuando ustedes tienen su hojita chiquitita en el espacio de signo, ¿no? En la parte que les dice cero gustos, eso es lo normal y lo ideal. ¿Ya? Pero en cada palabra le hay que explorar al paciente, ver qué tanto tiene su... Vamos, rápidamente para que pueda analizar. Analizando su caso... Analizando su caso... ... 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.